Te encuentro destrozando la vida y las que a mi esperanza les mando Te encuentro que así miran el llanto, mi amor y mis sueños me aseguró Te encuentro que me abriendo rodillas, lloradas con brindas de modo ¿Y crees que me olvido de todo, cerrando mis ojos para que a tu amor? Pues me has hecho mucho daño, me he adorado y me mentirás Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podías Me parece que todavía te puedo perdonar Vos serás como una herida, el resto de mi vida En un hermoso cabal Si eras yo quien te hubiese mentido Quien te hubiera llorado de atropios Con la vida verdad en los labios No es cierto que digas lo mismo que yo Te callas porque sé lo que vivo Ay, que puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi momento No sos mi orgullo Y quiero tu amor Que nos hemos hecho mucho daño Y ahora no me mentirás Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías ¿Qué te parece todavía? ¿Qué te puedo perdonar? Hoy serás como la unida para el resto de mi vida Pero otra cosa te amará más Hoy serás como la unida para el resto de mi vida Pero otra cosa te amará